Miren esas manos traspasadas ahora como símbolo, como señal, señal que vino a la cruz hace más de dos mil años. Ese es Jesucristo, ese es el Rey de Reyes. Adorenlo, todos los inconversos, adorenlo. Adoren a Jesucristo, ahora acéntenos ahora, acéntenlo, acéntenlo. Y le colocamos a ustedes en el nombre de Jesucristo ahora, en su corazón, un amor ferviente hacia Jesucristo, hacia la cosa de Dios y hacia Cristo libera ahora. Van a aprender todos Cristo libera ahora, todo lo que está en esas profundidades, las aguas, en el Abadón, todo. Conozcan a Cristo libera, conozcan a Cristo libera. Cuando vengan a su cuerpo ahora, van a buscar al ministerio Cristo libera, Cristo libera. Van a entrenarse en liberación y se unen al batallón de guerreros ahora, ahora todos, en el nombre de Jesucristo, todos, todos. Vamos, sacan todos, 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 todos. Ahora mandan el nombre de Jesús ahora. Cada cárcel que va a ser vacía, mando fuego, trillones bolas de fuego y las destruyo, las quemo, explotan todas en el nombre de Jesús. Esa cárcel quedan vacía, todas. Fuego, 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 fuego ahora, fuego, ahora se destruyen. Son libres, 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 libres. Salen trillones de todo el mundo entero, del Asia, del África, todos, todo, todo lo que está en dragón chino, todos conocen a Jesucristo ahora, a Jesucristo. Conozcan a Jesús ahora, a libertad. Son libres todos, trillones, ángeles, Señor mi Dios. Vamos a sacar todos los que están conectados, ángeles, todos, 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 libres, libres. Y mando también el nombre de Jesucristo ahora, trillones de espadas y corto todos los hilos, cordones de oro, plata, bronce, que hayan hecho los de Satanás, este demonio ahí, los burgos, lo que sea, todos cortados en el nombre de Jesús, cortados. Son libres ahora, libres, libres. Todos son libres, libres, libres. Llegó a libertad, Jesús vino a libertad a los cautivos. Son libres ahora en el nombre de Jesús, libres. Libres, libres, vuelvan a su cuerpo ahora y adoren a Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, hecho está, hecho está, hecho está. Dame reporte, hiperto maligno. Gracias. Todos, 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 nos dejaste sin nada, nos dejaste sin nada, todos salieron, todos salieron. Todos salieron. Pastores, ministros, todos. Todos, 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 no quedó nada. Ahí está. Victoria, hay victoria en nombre de Jesús, victoria. Tu nombre Jesús, victoria, rey, victoria. Te alabo, te alabo, mientras mi alma no se cansa de adorarte. Te alabo, te alabo, mi capiva. Vamos, estamos, estamos un culo aquí ya. La luz, hermano. Victoria. Aleluya. Vamos con todo. Vamos, Nelly, con todo. Vamos con todo, mi hermana. Pero, 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 toda falta uno, ¿qué? En el mundo entero. Toda falta uno, ¿qué? Tranquila. Ciérreme los ojos, por favor. Ciérreme los ojos, por favor. Sí. Ciérreme los ojos. Igual, usted es de pastor. Muy bien. Ok. Espérate, maligno. ¿Qué pasó? ¿De qué te quedaste escondido ahí, no? Todo te lo llevaste, todo lo hiciste. Todo, todo, me lo quitaste. Sí, todo me lo quitaste. Ok. Muy bien. Cuenta algo tú acerca de Crypto Libera. ¿A ti no te conviene que la gente estudie en Crypto Libera o qué? No, no. Porque la mayoría de gente se vuelve a tu Dios. Comienzan a liberar gentes. Eso no nos gusta. Para nosotros eso es tremendo. No nos gusta. Oye. 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 ¿Cómo? No te... No te importamos. Todo nos los quitas. Todo. Es que Cristo Jesús todo lo conquistó en la cruz del Calvario. Todo. Espere un momentico ahí. Ahí en Puerto Rico, en Puerto Rico, ahí hace poquito como que las leyes ahí fueron en contra de la palabra de Dios. Parece, ¿no? Según tengo entendido, ¿no? Solo en contra de los principios bíblicos, ¿no? Principios bíblicos. Principios bíblicos. Sí. Digo, ahí parece que hace meses atrás escuché de que el gobierno ahí, la política, no sé, algo, fueron en contra de los principios bíblicos. Cuando aprobaron las leyes totalmente en contra de la palabra de Dios. Sí, sí. Y se iban a cerrar iglesias. No se han cerrado, pero se van a cerrar iglesias. Se van a cerrar muy pronto. Iglesias. Ok. Ese plan... Ya sabes lo que tú vas a hacer ahora, ¿no? ¿Qué más quieres si todos nos los has quitado? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres de nosotros? ¿Qué más quieres de mí, no? El plan ese queda abortado. Quita todos los demonios que colocaron en ese gobierno. Por aprobar esas leyes que iban en contra de la palabra de Dios. Principio bíblico. Entonces, quítalo. Y le pongo a cada persona esa en el corazón arrepentimiento. Arrepentimiento. Y que se entreguen a todo a Jesucristo. Por un amor a Jesucristo, a las iglesias, a todo lo que es el Señor, al reino de Dios. Políticos y no políticos, todos ellos. En el nombre de Jesús. Así que todo lo que tú colocaste... Muchos dicen ser cristianos, pero no son cristianos, son de los nuestros, trabajan para nosotros. Sí, sí, sí. Sí, está bien, está bien. Ok. Tóquitalo, ok. Tóquitalo. Cuando estoy en angustias y pruebas, y la tentación me tiene a prisionar. Vamos con todo. Vamos con todo. Te alabo. Vamos con todo. Te alabo. Mientras alma no se cansa de alabarte. Alabemos a Cristo Jesús. Te alabo. Amos todos están conectados ahí. Vamos. Te alabo. Mientras vivas. Vamos, vamos, hermano. Iris Ruiz. María Martínez. Vamos. Ruth. Porque eres precioso para mí. ¿Alabemos a Cristo Jesús? Te alabo. Tenemos aquí que abatinar. Vamos, blown, vocabulary.